¡Hola, Piscis! Hoy es miércoles 19 de octubre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, un buen día para la recuperación en hospitales y en el hogar. Mejoras notablemente de las afecciones alérgicas y todas las que tienen que ver con los problemas de respiración, bronquios o infecciones bacterianas que hayan estado afectando a tus pulmones. Hoy será un excelente día para la recuperación. En el aspecto económico-laboral, si tienes condiciones económicas, sal de compras y busca una ropa adecuada para poder presentarte bien vestido. Cuida tu imagen pública, que será un factor decisivo en tu vida laboral. Y ahora en el aspecto emocional, la luna está en el signo de Aries y los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, continúan retrogrados. Esto significa, astralmente, que hay cosas que deben ser dichas en el momento adecuado y, si no, callar para no complicar las situaciones presentes. En este ciclo planetario para ti, vas a estar con muchos ojos puestos sobre ti. No te dejes llevar por la emoción y digas algo inconveniente. Procura aplicar la moderación que en otras cuestiones siempre te caracteriza y no excederte en comentarios que puedan afectar a otras personas. Disfruta de tu día, pistis. Hasta mañana.